El cáncer de frontera. Y yo tuve cáncer hace dos años. A mí me quitaba la droga, ¿sabes la verdad? Cáncer. Pero yo sigo las indicaciones y soy médico y no me voy a poner a buscar que la uña del gato me va a servir, que esto no va a servir. Esa es, no es mexicana. Nosotros como Secretaría de Salud, imagínense que estemos en cada uno de los hogares, pues, desparasitando perros que están en la paz. ¿De quién es la obligación? ¿De quién es la responsabilidad? Hay que desparasitar el veterinario. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no hemos bajado en los hogares? Porque hay tiraderos de basura. Por eso es muy importante que los ayuntamientos recobran esa basura. Pero lo más importante es que la gente no la tire. Y tenemos baldíos, tenemos casas abandonadas llenas de basura y llenas de animales. Entonces, ¿qué? Vamos a matar a los animales. No podemos hacer eso. Tampoco. Ellos tienen todo el derecho de vivir, pero nosotros tenemos también toda la obligación de atenderlos y no dejarlos en la calle. ¿Verdad? Que es donde ocurren este tipo de problemas que no se acaban. Porque una familia sí unida, ¿verdad? Su predio, su casa, pero el vecino no. Y el vecino tiene pedazos y los traen a la calle. Al rato pasa, vuelve a tirar sus larrapatas ahí, sus pulgas, nuevamente entra la familia. Y por eso es que tenemos este problema de la vigencia. Que si la sociedad entra de una manera, como debe de ser todo nuestro hogar, es la célula de la sociedad. Como en un cuerpo, varias células contienen, conforman un órgano.